La actividad del miércoles de cenizas se celebra en todo el mundo cristiano, pero esta vez viene con nuevas reglas, no solo para la imposición de las cenizas. Martín Berlanga nos tiene más detalles. Sin importar el frío de Chicago, feligreses de una iglesia católica atestiguaron la quema de las palmas. De ahí salió la ceniza que hoy se administra a los creyentes. Y si bien esa tradición católica no ha cambiado mucho desde hace siglos, Esta vez sí se experimentan cambios en las directrices que sacerdotes recibieron directamente desde el Vaticano en tiempos de pandemia. Para evitar el contacto, el Vaticano y la diócesis han dado instrucciones de que en vez de poner las cenizas en la frente, van a alargar las cenizas en la parte de arriba de la cabeza. Se evitará así el contacto, aunque no la cercanía. Con todo y eso, en esta parroquia de Rhode Island insisten en que los protocolos serán respetados. Usando máscaras, todas las iglesias han sido marcadas en los asientos para mantener una distancia de seis pies. Para que los sacerdotes no tengan que acercarse a los feligreses, en algunas iglesias de Guanajuato, México, distribuyeron cenizas en pequeñas bolsitas y cada quien se la podrá aplicar. Eso nos permite que no haya el cúmulo de gente aglomerada y eso pues evita los contagios. Sí estoy muy de acuerdo. En otras partes del país se espera que el ritual sea motorizado. Como hace un año, es decir, feligreses solo tendrán que bajar la ventanilla de su auto. Ya lo ven, todo cambia. Gracias a Martín por este reporte.